José López Portillo fue un presidente de México muy sui generis, muy especial, un hombre muy culto y que tenía una gran oratoria y tenía unas frases sensacionales. Fíjense que cuando llegó al poder allá por 1976 y que había muchísimo dinero, muchísimos dólares y mucho petróleo, dijo aprendamos a administrar la abundancia, pero tuvo otras frases geniales cuando nombró a su hijo como subsecretario de ingresos y le dijeron que eso era un mal acto el que tuviera a su hijo en el gobierno federal y con ese puesto. Y él dijo José Ramón es el orgullo de mi nepotismo y cuando ya estaba decidido a que la banca fuera nacionalizada, también tuvo otras frases sensacionales. Como por ejemplo, ya nos saquearon, no nos volverán a saquear y aquella maravillosa que la hizo aquí en Querétaro, defendamos el peso como un perro. Voy a defender el peso como un perro. Ese era López Portillo y así era la política mexicana. Gracias, buenas tardes, que estén bien.